Hola, papi, con el horario solo. Con la humedad casi me enseñe cómo está. Dale, papi. Vale, la te haré y solgarlo. Abre la boca. Abre la boca. Carlos, coge bien el horario solo. Y solcarlo. Y solcarlo. Mira qué cantidad de agua se ha recogido del cubo, nada más que de ahí. Y por la toma de corriente, mira cómo está bajándola el agua. Esto se llama la película del tiburón sangriento. Mira cómo la pared se... Mira cómo la pared, mira, 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 como baja el agua, mira cómo baja el agua, como se ha inflado en la pintura mima. Dame, mira, 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 eso no lo vayan a tocar, ni se vayan a lavar la boca ni nada. Ve bien. Ve bien que está cayéndola. Ve bien. Ve bien que está cayendo el agua. ¿Vinveste? Ve bien. Sigue aquí, mira Sigue, sigue Lanzalo, mira No, mira ¿Se ve? Mira, mira Mira Mira, mira Mira, acá, mira Sigue, mira Espérenme sumiendo Mira, mira